Metro, el diario más grande de Managua. El gobierno de Nicaragua rechazó hoy de manera integral un informe de la ONU que denuncia al estado de cometer represión. El gobierno de Daniel Ortega también sostuvo que la ONU se extralimitó en sus funciones al emitir el informe y agregó que prejuzga lo ocurrido durante la crisis que comenzó el pasado 18 de abril, que para las autoridades se trata de un intento de golpe de estado. La ONU emitió hoy un informe titulado Violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua del 18 de abril al 18 de agosto, en el cual afirma que en este país han ocurrido actos de represión, impera un clima de miedo y se corre el riesgo de que en Centroamérica exista una nueva Venezuela en referencia a la crisis humanitaria del país del sur. Según el gobierno de Nicaragua, el título de la ONU prejuzga la actuación del estado al dejar por sentado supuestas violaciones de derechos humanos e incorpora en sí mismo afirmaciones a priori carentes de objetividad y que no están sustentadas.